Creo que otro de los objetivos y de los grandes objetivos que tiene este instituto, así como el resto de los institutos, es la formación de recursos humanos. La formación de recursos humanos es un eje realmente prioritario, no solamente con el hecho de incentivar a jóvenes graduados a que inicien sus actividades en la investigación, en la transferencia y que logren tener una relación directa con todos los quehaceres académicos, sino que también de alguna manera está la concientización del joven graduado y por qué no del estudiante de grado, también a que él vea y valorice la educación pública en su contexto global, no solamente en las épocas en las que nos toca trabajar o nos toca investigar en este momento, sino que también creo que el hecho de incentivar el afecto y la profunda conciencia hacia la educación pública. En lo personal, bueno, soy egresada de esta facultad, mi familia también es egresada de esta facultad y mi familia también, actualmente también es egresada de, en algunos casos, bueno, algunos todavía tenemos estudiando, pero de varias facultades de acá. Entonces uno de alguna manera, no solamente con el ejemplo, sino que trata de que los chicos vean las ventajas, digamos, del estudio y del quehacer cotidiano de una universidad pública. Creo que en realidad eso se logra, independientemente, como digo, de los tiempos que corren, que no podemos mirar hacia el costado, que los tiempos son muy difíciles en realidad. Pero en realidad creo que los docentes y los investigadores logramos generar ese vínculo con el estudiante, no importa el grado en el que él esté o en la situación en la que él esté, para que realmente valorice todo lo que, de alguna manera, una universidad pública ofrece. Así que yo creo que el camino es, bueno, como siempre hay que incentivarlo permanentemente, pero creo que se nota y que se palpa, digamos, y se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!